¿Qué es la ventaja de tercerizar tu nómina? Las ventajas de tercerizar tu nómina son la disminución de tu carga operativa para que puedas enfocarte en el desarrollo de tu negocio y la eliminación de errores en el cálculo de tu nómina y de sus impuestos. La tercerización de nómina es legal para cualquier empresa, ya que está regulada en la Ley Federal del Trabajo. Si bien es cierto que muchos despachos realizan malas prácticas, con nosotros mantienes los sueldos, las prestaciones y las obligaciones al 100%. Además, tienes control total de tu nómina, ya que te proporcionamos reportes mensuales de la misma y de los impuestos derivados. Al tercerizar tu nómina con Lofton, podrás enfocarte en la rentabilidad y en la productividad de tu empresa, ya que contarás con un especialista que se encargará de mitigar los errores en el cálculo de tu nómina y de sus impuestos. ¡Contáctanos! ¡Suscríbete al canal!